Para este tema, cuando yo estaba trabajando en la historia de videojuegos, consideré que era muy importante tocarlo. Entonces, qué mejor que invitar a Miguel, que es un fly en Finanzas, para que nos hable desde los ojos de mi experiencia. Les voy a explicar un poco de Miguel. Además de ser un gran amigo, Miguel es de Católica, tiene 27 libros. Y este es el fundador del proyecto, que nació en una página de Facebook, seguramente que a mí me han disfrutado. Todos más grandes que ningún seguidor. También, es autor del libro que estás más bien creado. Es un libro en el que les enseña todo lo que les enseña a lo largo de atrás. Así que, si les interesa, no pueden escribir. Tiene más de 3.000 ventas, y también escribió el libro de Navasas crisis. Tiene más de 3.000 ventas. Además tiene un blog, que se llama Rodríguez y Nacero también. Y cuenta con un canal de YouTube con más de 10.000 ventas. Es emprendedor digital independiente desde agosto del 2021. Ha dado pláticas y capacitaciones a distintas empresas sobre funciones digitales, ahorros para el estilo y más de las personas de ingeniería. Y bueno, Miguel ha logrado algo que nosotros seamos, nos tiramos. Y es que él ha tratado su libertad financiera a partir de 2002. No saben que esta libertad financiera, bueno, seguramente ahorita les va a apelicar un poquito. Y actualmente ustedes se dedican a entrenar juntos con la entusión de competir en la modalidad de dobles e individuales. Bueno, pues vamos a empezar con este taller sobre finanzas de nuestro proyecto de investigación. Por favor, la traigo para ti. ¿Es el de finanzas o el de economía? Ah, hoy era de finanzas. ¿Sí? No, pero ya lo habías mandado. Era esa, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Yo soy Miguel Caloca, me acaban de presentar. Soy el director y soy la única persona que está detrás de un proyecto que se llama Godín Financiero. Y bueno, me dedico a las finanzas personales. Es un tema que me apasiona, lo conozco y lo practico desde los 14 años. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo sirven las finanzas para un proyecto de divulgación. Las finanzas personales son uno de esos temas que siempre dejamos al final, ¿no? Siempre queremos ver primero como que el contenido sea viral. Queremos ver los likes, queremos ver los suscriptores, queremos generar la monetización. Pero muy pocas veces estamos al pendiente de lo que unas finanzas sanas pueden hacer por nuestro proyecto. Y la realidad es esta. Nuestro proyecto nunca va a ser sostenible si no tenemos finanzas sanas. De la misma forma que nuestra vida, pues no va a ser tan plena si no tenemos finanzas sanas. Porque al final del día nos guste o no vivimos en un sistema capitalista, ¿no? No es algo de lo que podamos renegar como tal. Claro, podemos tener hasta cierto grado un nivel de conciencia en nuestros hábitos de consumo, en cómo nos impacta la sociedad. Pero al final del día, por el simple gregarismo, que es el acto de cómo la sociedad nos condiciona, pues estamos y vivimos en un sistema capitalista, ¿no? En el que se ocupa el dinero. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo implementar finanzas sanas en sus proyectos de divulgación para efecto de que ustedes, pues puedan llevar a buen éxito, a buen recaudo, los proyectos que ustedes traigan. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del contenido. Y bueno, vamos a hablar acerca de los errores más comunes, porque creo que esta es la parte importante. Muchas veces, y esto es como muy común en los contenidos de redes sociales, ¿no? Nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos dicen qué no tenemos que hacer. Aquí hay un concepto que se llama vía negativa, que lo trata un filósofo matemático que se llama Nassim Taleb. La base de la vía negativa es que aprendemos mediante los errores. Y la idea es aprender. ¿Cómo sabemos que aprendimos de un error? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Exacto, no lo repetimos, ¿verdad? Es como cuando estás con el ex tóxico y de pronto dices, ahora sí ya aprendí, pero ¿qué sucede a la semana? Amigo, regresamos y dices, mucha. Y el ser humano, fíjense en esto, el ser humano tiene tanto privilegio dentro de su conciencia, vivimos en una burbuja tan cómoda, que somos de los pocos animales que se pueden dar el lujo de repetir errores. Normalmente, los animales que viven en el reino salvaje no pueden repetir errores porque a ellos les cuesta su vida. A nosotros no nos cuesta nuestra vida en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Reincidir en este tipo de cuestiones, como puede ser una relación tóxica, puede terminar en algo muy grave. Reincidir en errores financieros puede terminar en que tengas muchísimas deudas o en que al final del día tu proyecto de divulgación no despegue. Y esto es algo muy triste porque muchas veces tenemos en la cabeza proyectos de divulgación, cosas, ideas, que pueden llegar a un lugar y a más personas, pero debido a que nosotros no contamos con esta información, pues no terminan llegando a nadie, ¿no? Entonces, mucho ojo. Vamos a hablar de errores comunes. Después les voy a hablar del presupuesto. Consigo que el presupuesto es algo básico en el mundo de las finanzas personales. Así que vamos a comenzar. ¿Quién de aquí tiene un presupuesto? Digo, lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría que levanten la mano a las personas que... Bueno, que no tienen un presupuesto. Ok. Pues sí podemos ver que son la mayoría. Entonces, si no tenemos un presupuesto de finanzas personales, por lo tanto, es muy común que no tengamos un presupuesto para nuestro proyecto de divulgación, lo cual termina siendo algo que se va a enlazar con el error que vamos a ver más adelante. En tercer lugar, vamos a hablar de planeación. Parte de mi filosofía de vida tiene que ver siempre con la realización de un esfuerzo inteligente. El sistema está construido para que las personas como nosotros, personas de a pie, normales, etc., pues fracasen, ¿no? Entonces, tenemos que realizar esfuerzos inteligentes y dentro de este esfuerzo inteligente, pues obviamente está la planeación. Un proyecto de divulgación o cualquier proyecto que no tiene planeación, pues muy probablemente va a fracasar, incluso si tiene todas las de ganar. Es como esta persona que se gana la lotería. Seguramente ustedes han escuchado casos de personas que se ganan la lotería y tres años después están en quiebra y peor que cuando se ganaron la lotería. ¿Así les ha llegado la historia a sus oídos? Esto sucede porque cuando nosotros recibimos dinero sin preparación, lo quemamos. A este concepto se le llama dinero caliente porque es como la papa caliente, ¿no? ¿Alguna vez jugaron la papa caliente, no? ¿Cuál es el punto de la papa caliente? No quedármelo, ¿verdad? Entonces te entra el dinero y se lo pasas luego, luego a alguien más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos compramos un café, nos compramos comida, nos compramos ropa, cosas que a veces no necesitamos. Pero parece que el dinero nos quema la mano, ¿no? O sea, como que no se puede mantener en nuestro bolsillo porque si se mantiene en nuestro bolsillo, no. Qué horror, ¿verdad? Mejor gastamos. En cuarto lugar, les voy a compartir algunas herramientas que les pueden ayudar a tener sus finanzas más sanas. Y en quinto lugar, recomendaciones de libros, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de esto, que es uno de los errores más... Y ahorita lo estaban comentando en el final de la plática anterior, que es, ¿en qué momento yo le meto dinero a mi proyecto? No lo dijeron directamente porque hablaron acerca de si convenía meterle publicidad a posts de Instagram, ¿no? También, más adelante hablaremos sobre el tema del público orgánico y el público pagado. Pero, ¿en qué momento conviene invertir? Y, ojo, para que nuestro proyecto de divulgación resulte sostenible, conforme pasa el tiempo, debemos tener cuidado sobre cómo y cuándo estamos comenzando a crecerlo. Hay algunas opciones. La primera, una vez que lo hemos monetizado y con base en los recursos que está generando, se vale utilizar esos recursos, pues, obviamente, para que crezca. No sé si ustedes conozcan a MrBeast, que es un YouTuber que hace poquito se hizo famoso por su historia de Instagram, que todo el mundo estaba compartiendo para que se ganaran, creo que eran 10 mil dólares o algo así. Pero, bueno, MrBeast lo que decía dentro de su filosofía es, cuando yo empecé en el YouTube, yo todo lo que ganaba de YouTube lo reinvertí en mi canal. Lo reinvertí en equipo, lo reinvertí en esto. Si tienen otra fuente de ingresos aparte de su proyecto, pues, sí, pueden ustedes invertir. Y también es necesario que entendamos que hay distintos recursos que podemos invertir. Porque normalmente cuando hablamos de invertir, ¿qué es lo primero que pensamos? Dinero, ¿no? Pero a veces invertir dinero es más como un enfoque de esfuerzo bruto. Porque nada más le estás pagando a alguien para que te trate de hacer una chamba. Pero, ¿cuál es la inversión que más vale la pena? A veces es el tiempo que le vas a dedicar a crear contenido. El tiempo que te toma leer un libro para capacitarte, para especializarte en un tema. Porque también es eso. O sea, si quieren realmente que despeguen sus contenidos, que conozcan, etcétera, tienen que aprender sobre el desarrollo de su comunidad, cómo funcionan los algoritmos. Obviamente, no a un nivel de programación, ¿no? Pero mínimo tener cierto grado de sentido común. Que cuando hablamos de dinero y de muchas cosas es el menos común de los sentidos que tenemos. Para efecto de que el día de mañana sus esfuerzos tengan una mejor recompensa. El inciso B es mediante otra fuente de ingresos. Y, pues, el inciso C es gradualmente en una mezcla de ambas opciones. A y B, pero con un seguimiento definido. Aquí lo importante cuando ustedes van a invertir es que no caigan en uno de los errores más comunes que tenemos al momento de hablar de las finanzas personales. Y este con los negocios y con los proyectos es bien común. O sea, de verdad, yo he dado muchas asesorías a empresarios, empresas, etcétera, que tienen este problema. Mezclan las cuentas. Cuando tú empiezas a generar dinero de otra fuente de ingresos es muy importante que tengas claro de dónde viene ese dinero y cómo se puede gastar. ¿Por qué? Porque no es el mismo esfuerzo que yo le estoy destinando, por ejemplo, a un ingreso que viene de una chamba en la que estoy seis, siete horas al día durante cinco días a la semana, que un ingreso que proviene de un proyecto de divulgación que yo estoy realizando. ¿No? Son ingresos distintos que tienen enfoques diferentes. Entonces, la manera de gastarlo, pues, debería de ser también distinta. El proyecto de divulgación quizá tenga prioridad porque tú dices, pues, yo no quiero trabajar toda mi vida para alguien, ¿no? Esto ya es algo muy personal. O sea, creo que también se vale decir, pues, a mí sí me gusta trabajar y, pues, el proyecto de divulgación yo lo quiero, pues, para que llegue a más personas, ¿no? También se vale. Pero si tu prioridad está en el proyecto de divulgación, pues, lógicamente tendrías que destinarle mayores recursos, ¿a qué? Pues, al proyecto, ¿no? O sea, se trata de una cuestión de congruencia, digamos, en la que las acciones que estamos realizando hoy tienen que ir orientadas, encaminadas hacia dónde queremos estar mañana. Porque no vamos a llegar a donde decimos que queremos estar simplemente deseándolo con pensamiento mágico, ¿no? O sea, si te quieres poner, este, bien bueno, bien buena, pues, no basta con manifestarlo y decir, ah, sí, ya me imaginé que estoy haciendo 50 lagartijas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Ir al nutriólogo, necesitamos una rutina de ejercicios, necesitamos la disciplina para hacerlo todos los días, incluidos los días que no queremos. Y lo mismo va a pasar con sus proyectos de divulgación. ¿Qué necesitamos para que nuestro proyecto de divulgación se convierta eventualmente en algo viral? Pues, bueno, aprender, constancia. Yo creo que la constancia es como esa parte y la disciplina que termina venciendo al 99% de las personas que crean. O sea, que son creadores de contenido. Yo conozco a mucha gente que comenzó sus proyectos antes de que yo tenía Godín Financiero y que al día de hoy, pues, sus proyectos no terminaron despegando porque en una mala racha, pues, dejaron el proyecto y ya después cuando lo quisieron retomar es más difícil. Y sí, los algoritmos de redes sociales son bien celosos. A mí me pasa mucho con YouTube, pero en general son muy celosos y es difícil despegar una página nuevamente. Tienes que tener contenido planeado, tienes que tener constancia. Y al final del día no es como que, ah, voy a publicar 10 veces al día, ¿no? O sea, yo sí lo llevo a hacer, pero porque a mí me divierte mucho publicar. Pero tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a publicar una vez al día y no pasa nada. O sea, mientras mantenga cierto grado de constancia, cierto grado de congruencia, va a estar ahí. Los algoritmos se van adecuando al contenido que tú generas. Por ejemplo, en YouTube es más importante la periodicidad que cada cuánto subes videos. Ahí les paso el tip. O sea, al algoritmo de YouTube le importa si yo digo voy a subir videos cada 15 días y cada 15 días subo videos de buena calidad. El algoritmo me va a recompensar mejor que si cada día estoy subiendo un video de pésima calidad. También para YouTube, no sé si algunos de ustedes creen contenido en YouTube o algo así, pero bueno, es más importante cuidar la calidad del audio que del video. Porque es más frustrante cuando estás en YouTube y el audio no se escucha que pues ver la imagen pixeleada. Porque a veces hasta crees que es tu internet, ¿no? O son tus datos. Entonces, cuiden la calidad del audio. El error más común entonces, pues es confundirlo con tu presupuesto personal. Sucede mucho. A mí me pasó cuando iba empezando con la página que de pronto empezaron a llegar asesorías. Y entonces decía, ah bueno, esto que es de la empresa pues me lo jalo para mí. Y pues con esto compro esto, con esto compro aquello. Debemos entender que el proyecto de divulgación funciona como una entidad distinta. De hecho, por eso es que cuando estamos hablando de regímenes fiscales, estamos hablando de empresas, pues una empresa no se maneja como una persona física. Es decir, Godín Financiero existe como Cuidando tu Dinero SC. Y tiene dos socios, ¿no? Mi papá y yo. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Si realmente se tratara de que fuera la única cuenta o la misma cuenta, pues ¿qué creen? Sería Miguel Caloca como persona física con actividad empresarial, ¿no? Que también existe. Un poquito más adelante quizá les hable de regímenes fiscales y para qué nos pueden ayudar. Pero aquí la idea es que entendamos que los presupuestos son distintos. Por eso incluso, o sea, cuando yo me convierto en persona física con actividad empresarial, cambia mi régimen fiscal. Ya no estoy en el formato general que es sueldos, salarios y asimilados, que es en el que todos estamos hasta que nos dedicamos a una actividad económica específica. ¿Por qué cambia esto? Pues porque desde un punto de vista jurídico se está dando a entender que necesitamos manejar las cosas distintas. Y también ¿por qué? Porque existen diferentes ventajas, que les voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Aunque el destino último sea hacia tu bolsillo, como es el caso de la empresa, es decir, la empresa recibe cierto presupuesto. Y de ese presupuesto yo como socio, pues puedo decidir, oye, ¿sabes qué? Esto se viene para mí. Pero el tratamiento fiscal que recibe ese dinero es distinto que si solamente me lo depositas en mi cuenta de débito como persona física. Y me va peor. O sea, fiscalmente me va peor si yo trato de prestar una prestación de servicios profesionales y me depositas en mi cuenta de débito porque el día de mañana el SAT va a decir, wey, ¿de dónde salió ese dinero? Este, hola, ¿no? El famoso correo que te obliga a cumplir con tus obligaciones fiscales. Los famosos 15 mil pesos, ¿no? O sea, y los 15 mil pesos, digo, no es para asustarlos, pero los 15 mil pesos al SAT no le vamos a ganar una batalla. O sea, en el largo plazo no le vamos a ganar una batalla al SAT. Por eso es importante aprender de impuestos, ¿no? Es parte de crecer. Parte de crecer es aprender a pagar tus impuestos de manera inteligente. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de manera inteligente vamos a gozar de ciertas ventajas como deducciones personales y otras cuestiones. Pero ahorita vuelvo sobre el tema, ¿vale? Manejar un presupuesto específico. Esto es muy importante. La idea básica de tener un proyecto de divulgación, sobre todo si estamos asumiendo que ya lo están monetizando, porque por eso estoy hablando de finanzas en un proyecto, es tener una expectativa de cuánto presupuesto me está generando, ¿no? O sea, no sirve de mucho esta idea de decir, bueno, pues lo que salga, ¿no? Porque si decimos lo que salga, pues probablemente va a salir lo que salga, pero hacia abajo. O sea, no va a salir lo que salga hacia arriba. Tenemos que fijarnos, ¿qué? Objetivos, metas. Y es que a veces creo que es el ego el que nos termina impactando porque la mayor parte de personas creadores que yo conozco que tratan de monetizar se fijan más, por ejemplo, en decir, quiero llegar a 100 mil seguidores que quiero generar mil pesos mensuales, ¿no? Y entonces viene esta falsa idea según la cual tú crees que tener muchos números, que tener la cantidad igual a la calidad. Hubo por ahí hace algunos años, creo que cuatro o cinco años, una historia de una influencer que se hizo viral, que esta chava pues tenía seguidores de Instagram y quiso poner su marca de línea, su marca de ropa en línea y creo que vendió siete vestidos, ¿no? O sea, uno seguro lo compró su mamá, el otro lo compró su novio y los otros cinco pues sus mayores fans. Pero esta chava tenía más de 100 mil followers, ¿no? Y obviamente estaba destrozada de que dijo, wey, pues es que nadie compró. Pues sí, hacer el salto a ofrecer un producto, un servicio o monetizar un proyecto es muy distinto porque la gente consume gratis. O sea, el contenido que tú generas las personas lo consumen gratis, pero ya para que paguen hay una diferencia muy grande. Y esa diferencia tiene que estar en el valor que tú estás produciendo. Es decir, esta chava pues creía que como tenía 130 mil seguidores porque subía fotos, este, creo que era, ay, ¿cómo se llaman este tipo de creadores de contenido? Los que suben su día a día. Sí, sí es un influencer, pero tienen un, este, nombre de, de nicho. Blogger, ajá, sí, con V, ¿no? Porque suben, lo suben en video. Este, entonces este chava que era blogger, pues decía, bueno, es que yo subo mi vida, le encanta a la gente mi vida y entonces me van a comprar. Pero, ¿qué pasa? Te topas con pared y es algo bien común. A mí me sucedió, por ejemplo, cuando yo tenía como 30 mil seguidores en mi página y pues decidí abrir un canal de YouTube, ¿no? Y dije, güey, en dos días ya tengo más de 10 mil suscriptores en el canal, ¿no? Pues no, no funcionó así. Creo, me tardé muchísimo porque incluso mudar gente de plataformas es bien complicado y tienes que diseñar estrategias para eso. Y si estamos hablando de algo que es gratis, como que se suscriban. O sea, creo que a veces hasta es frustrante, ¿no? Que dicen, es que por favor suscríbete, ¿no? Uno de los videos que veía de YouTube era como de que no le pidas a la gente que se suscriba porque, pues, puede ser como hartante para ellos, ¿no? Sobre todo cuando empieza el video y le dices, oye, suscríbete, por favor. Y esta es la idea detrás del valor, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a suscribir si apenas te estoy conociendo? No sé quién eres. Y esto es algo que tenemos que entender en el proyecto de divulgación. Para crecer en un proyecto de divulgación y en la vida en general, tenemos que dejar de lado el ego. ¿Por qué? Pasa mucho. A mí me sucedía con otros proyectos que yo los veía y decía, chale, ¿no? Ni comparten información tan chida, pero sus posts se hacen más virales. Pero el problema no está en ellos. O sea, el problema no está en la sociedad, no está en el mundo. El problema está en el contenido que yo estoy haciendo que no está llegando a la gente a la que yo tengo que llegar. Que es otra cuestión que tenemos que ver para el tema de las finanzas. ¿Quién es tu público objetivo? Si tienes un público objetivo, es más fácil que administres tus recursos mejor para llegar a él. Porque realmente no es tan importante llegar a cien mil seguidores. Si esos cien mil seguidores, pues son como lo mencionaba hace ratito Elizabeth, ¿no? Una página de cien mil seguidores que tiene tres likes en sus publicaciones. Es una página que no tiene clara quién es su público objetivo, que no tiene una comunidad, que no hay esfuerzo detrás de lo que está haciendo. Entonces debemos de entender eso también, ¿no? Entonces hay que manejar un presupuesto específico. Es decir, ok, quiero monetizar. Y sí, al inicio de todo emprendimiento, porque pues al final del día la monetización de un proyecto es una forma de emprendimiento, tú vas a tener que cargar con los costos, ¿no? Pero se trata de que se convierta en algo redituable para ti. Porque si vas incrementando la cantidad de dinero que le estás metiendo, también hay que saber reconocer cuando, pues no jalo. O sea, y pasa mucho, ¿no? Nos pasa en las relaciones que le seguimos metiendo a la relación tóxica, que ya sabemos que no va a funcionar, pero ahí estás porque la fuerza del amor, ¿no? Nos pasa cuando invertimos, que ya viste que la acción cayó 50% y ahí sigues. Y dices, no, es que voy a promediar, voy a promediar, voy a promediar. Ya promediaste seis veces. Güey, ya. O sea, hay que saber poner un alto y decir, chance no despega esta vez. Y entonces, ¿qué haces? Pues te tomas un tiempo, reestructuras, aprendes de los errores que cometiste y regresas. No tiene nada de malo fracasar. Creo que tenemos que entender eso. O sea, como sociedad castigamos el fracaso muchísimo. Yo antes de tener Godín Financiero pasé por seis, ¿cómo se llaman? Por seis páginas de Facebook que administré y que pues no jalaron, ¿no? O sea, y esto es algo que siempre les digo. O sea, y esas seis, esto se conoce como sesgo de observación, que es que yo te muestro solamente la parte que a mí me conviene mostrarte, ¿no? Godín Financiero, que tiene más de 100.000 seguidores. No te hablo, tenía uno que se llamaba por un mundo mejor, un mejor mañana o algo así. Otra que era buótica y pues no jalaron. Y al final del día, ¿para qué sirvió? Para generar experiencia. Y es que cuando hablamos del fracaso, muchas veces decimos, bueno, ya la regué, se acabó, soy un fracasado. Iniciamos de cero, ¿no? Esta famosa frase, inicias de cero. Pero si tienes experiencia, no estás iniciando de cero. Puedes crecer mucho más rápido. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿vale? El presupuesto yo les recomiendo que lo dividan así. Presupuesto de ingreso por salida, que básicamente es conocer sus números, cuánto dinero está metiéndose, cuánto dinero se está saliendo. Herramientas, que es para generar contenido y o cumplir con tu público o clientes de una mejor manera. Y creatividad. La parte de creatividad yo creo que es importante y podrían entrar por aquí, ejemplo, libros, alguna suscripción que ustedes generen a algún servicio que les enseñe a hacer algo que ustedes quieren hacer que les va a servir más, etcétera, ¿no? Creo que otra parte que mencionaba Elizabeth hace ratito, que es muy bonito de llevar un proyecto de divulgación o emprender, o al menos a mí me ha servido mucho, es esta idea de que aprendes muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas que como empleado nunca hubieras terminado aprendiendo. Porque la función de un empleado, pues es genérica, ¿no? O sea, un empleado sabe lo que va a hacer. Un emprendedor o una persona que está viendo un proyecto de divulgación va aprendiendo. Yo, por ejemplo, soy una persona que me considero bien malo para la tecnología. Cuando empecé a hacer mi blog, les juro que lloraba de frustración porque no sabía usar Wordpress. O sea, y Wordpress para la gente que programa o así es como Kinder, ¿no? Tengo entendido. Pero yo no podía, o sea, no podía poner una entrada, no sabía cómo poner el título y pues la clásica, ¿no? Ahí me ven en tutoriales de YouTube de una hora. Gracias a una persona muy random que tiene 77 suscriptores y un video con específicamente lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, también se trata de eso. Aprovechar las herramientas que tenemos y buscar. O sea, no nos demos por vencidos antes de. Porque si nos damos por vencidos no vamos a saber nunca pues qué tan lejos podemos llegar al final del día. Este es un estado de pérdida y ganancias. La regla básica es no gastar más de lo que ganas. Si gasto más de lo que gano, voy a terminar en la quiebra. Repitan después de mí. Si gasto más de lo que gano, voy a terminar en la quiebra. Aplica para mis finanzas personales. Aplica para las de mi empresa, las de mi negocio, las de mi proyecto de divulgación. Porque al final del día, aunque se trate de algo altruista, tenemos que entender que el dinero es básicamente la sangre que está moviendo este proyecto, ¿no? O sea, el dinero es importante. Nos guste o no, incluso con cosas altruistas como pueden ser las fundaciones. Todas las fundaciones tienen KPIs, tienen estados de resultados, tienen presupuestos específicos para sus campañas. ¿Por qué? Pues porque no pueden desperdiciar dinero. No podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos. Sobre todo cuando vamos empezando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la utilidad de un presupuesto? Mucho ojo aquí. No sé si ustedes sean como yo. La verdad, yo soy como algo nerd y me gustan mucho los Excel. Yo sé que tengo un problema, pero de verdad me encanta ver así como los datos, ¿no? O sea, los veo y digo, wey, de aquí soy, ¿no? Hay gente a la que no, hay gente a la que le aburren los Excel. A mí me encanta ver las gráficas, ¿no? O sea, de barras, de círculos, o sea, hasta digo, pedazo de obra de arte, ¿no? Pero, ¿para qué sirve el presupuesto realmente? Creo que es algo muy distinto ver esto que estamos viendo aquí como una representación gráfica que nos da una idea de dónde viene qué a simplemente verlo como una lista con números, ¿no? O sea, la representación visual nos ayuda a entender qué está mejorando y dónde puedo mejorar, a qué vale la pena. Y ojo aquí. Sobre todo cuando estamos hablando de administración de recursos, algo en lo que yo creo que les decía es el esfuerzo inteligente y hace ratito lo mencionaba alguien. ¿Me meto a todas las redes? Yo les diría, métete, o sea, ten un nicho y de ahí puedes ir diversificando. Pero también tienes que entender cuál es el contenido que mejor te funciona y con base en ello, pues, aplicarte. Por ejemplo, yo he pasado por distintos esquemas de monetización, que es una charla que vamos a ver el día de mañana. A través de Godin Financiero, pues, yo genero siete fuentes de ingresos pasivos, once fuentes de ingresos pasivos y activos. Pero un momento muy importante cuando yo comencé a perseguir mi libertad financiera fue justo hacer como un estado de resultados y decir, a ver, ¿dónde me sale más barato la captación de clientes para obtener un beneficio? Y en este caso, pues, fue a través de los libros, ¿no? Con Kindle. Por cada libro que se vende, yo gano aproximadamente 100 pesos mexicanos. Entonces, la realidad es que es más sencillo promover el libro desde mi página, dejar ahí el enlace, que aparte es un enlace de afiliados, que me va a dar, aparte de esos 100 pesos, pues, el 10% del valor del libro. Entonces, ya no tenemos solo 100, tenemos 114 pesos, ¿no? Y eso es esfuerzo inteligente. Porque al final del día, el esfuerzo que yo estoy dedicando, el tiempo que estoy dedicando a generar las publicaciones, pues, se va a utilizar. ¿Lo podemos hacer más eficiente? Claro que sí. Me pasaba mucho que cuando yo quería publicar estas cosas, de pronto es frustrante como de, wey, otra vez, ¿no? El mismo meme y otra vez había intentado toda la destrucción. ¿Qué hice? Me creé un grupo de WhatsApp para mí, subía la imagen, sobre la imagen respondía, y, pues, ya tengo ahí nuevamente. Ya nada más comparto desde el grupo de WhatsApp, me toma cuatro segundos y, pues, hay ventas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ahorrar tiempo, ser más eficientes y crear algo que nos está ayudando a nosotros. Y esto, ¿cómo lo terminé descubriendo? Pues, a través de una representación gráfica. Porque, por ejemplo, en YouTube, ¿cómo funciona la monetización? Por cada mil personas que le dan click a un video mío y le sale un anuncio, a mí me van a dar aproximadamente, dependiendo del nicho en el que estoy, una cantidad de dinero, ¿no? Que son céntimos de dólares. Pues, no suena a una buena, este... a un buen negocio para mí, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Pues, generar un producto, generar un servicio que nos ayude en este sentido, ¿vale? Calendarizar y automatizar lo que les estaba diciendo. Los seres humanos somos seres periódicos. Ayer pasó el Día de las Madres. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hice? Pues, una promoción del Día de las Madres, ¿no? 10% de descuento. Chido. Pero hay cosas, por ejemplo, no sé ustedes qué tipo de proyectos de divulgación manejen, pero estoy seguro que hay fechas especiales para los proyectos de divulgación que ustedes manejan, ¿no? Utilicen esas fechas. Planen de antemano. Ubiquen ese tipo de margen de oportunidad y anticipense al mercado. Porque no es lo mismo, y se los digo de una vez, no es lo mismo aprovechar la tendencia cuando está aquí abajo y te vas a subir en la ola a que ya está aquí arriba la tendencia y ya se te pasó. O sea, hay momentos en los que está la tendencia. A mí me ha llegado a suceder, ya no tanto, pero cuando quería crecer mucho me sucedía que veías una tendencia en redes sociales y dejaba lo que estaba haciendo para subirme a la tendencia porque sabía que iba a tener un impacto muy positivo en mi proyecto. Y si me hubiera esperado 3 horas más, pues ni modo. Mi primer video viral de YouTube fue justamente un simulador de la declaración anual que me acuerdo que lo subí a las 2 de la mañana del día que salió ese simulador. Era un simulador bien hecho. Incluso tenía una marca de agua porque les digo que yo no sabía usar esas cosas. Entonces, creo que tenía la marca de agua de un programa de edición para grabar pantalla que no me acuerdo cuál era. O sea, se veía horrible el video, ¿no? Por la marca de agua que no pude quitar. Pero se volvió viral y creo que ese video alcanzó más de 500,000 vistas en dos días. Si me hubiera tardado 3 horas más en subirlo o dejen 3 horas, ¿no? Porque lo subí a las 2 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana todos los otros creadores de contenido empezaron a subir. El mismo simulador. ¿Qué es lo que pasaba? Terminaba su video y como mi video ya había generado engagement y todo eso, el propio algoritmo lo ponía. Y esto es otra cosa que tienen que aprender ustedes como creadores de proyectos de divulgación. Utilicen el algoritmo en su favor. Lo vamos a ver el día de mañana con mayor detenimiento. Pero tienes que entender que al algoritmo lo que le conviene es que se consuma tu contenido. Entonces, si tú creas contenido de manera inteligente, puedes hacer que el algoritmo te termine promocionando a ti y no que tú estés promocionando al algoritmo. Entonces, calendarizar y automatizar pues es muy importante en este sentido. Porque nos va a ayudar a generar certeza y ahorro. ¿Ok? Además, reduce considerablemente la cantidad de esfuerzo y atención que son recursos muy importantes. Creo que este es uno de los errores más comunes que podemos tener como emprendedores, ¿no? Que crees que como todo el dinero tú lo monopolizas de pronto y dices, wey, me está yendo mejor. Pero si hacemos una simple dinámica en la que dividimos la cantidad de horas que tú le estás invirtiendo a la semana por el dinero que estás ganando, a veces resulta que te iba mejor en la chamba donde estabas, ¿no? Porque le estás metiendo más tiempo, estás más estresado, estás menos sano. Es algo muy común, ¿no? Te da el síndrome del burnout y pues el emprendimiento sin el emprendedor se cae. En el empleo, pues no. O sea, te puede suplir tu amigo, se puede meter, ¿no? Pero en el emprendimiento, si tú no estás haciendo... A Facebook no le importa. A YouTube tampoco. Hay otra persona generando un contenido similar al tuyo y se acabó. Entonces, mucho ojo con eso. Automaticen. Y con automatizar me refiero, por ejemplo, a lo que les digo del grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, en vez de frustrarme escribiendo otra vez toda la redacción porque luego me aviento redacciones que parecen biblias, pues mejor copio, pego y sobre eso, si quiero meterle algo distinto, pues ya lo edito, ¿no? Pero, pues, ¿cuánto tiempo me tomó? Diez segundos. Ya no me toma los cinco minutos que antes me tomaba estar planeando o estarme aventando toda la Biblia, ¿no? Y los resultados son similares. Entonces, la idea es eso. O sea, hacer un menor esfuerzo y obtener los mismos o mejores resultados. Es la base del esfuerzo inteligente o eficiente. Emprender. Hay que entender esto, por favor. Error básico de proyectos de divulgación, de emprendimientos, etcétera. La mayor parte de las personas cree que un empleo... Si yo les pido a ustedes que me definan empleo con una palabra, ¿cuál sería? El empleo es... Sí, son sinónimos. Pero... ¿Sí? El empleo es seguro. Busca algo seguro, ¿no? Ojo con esto. Seguridad no es periodicidad. El empleo es periódico. Recibes un ingreso periódico. Eso no te lo niego. Un ingreso que sabes cuánto es, que sabes cuándo lo vas a recibir. Hay un chiste que a mí me gusta mucho de... Es un mal chiste, se los advierto por si no se ríen. Eh... Para mí me gusta. Eh... Que dice... Un empleado tiene tres cosas seguras, ¿no? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuándo le pagan? Y dónde se sienta. O sea, son las tres cosas seguras que tiene el empleado. Fuera de eso, no. ¿Por qué? Porque te pueden despedir. Aquí en México, la legislación laboral no sirve. En la Junta... ¿Saben cuánto tiempo se tarda en promedio la Junta en resolver un conflicto laboral? ¿Eh? Años. ¿Cuántos? Sí, años. ¿Pero cuántos? Diez. Súbele. Diez. Diez años. Es el promedio. Hay un caso... O sea, México es famoso, y esto es algo indigno, pero México es famoso porque tuvo una demanda laboral con una cuestión de azucareros que antes de que se terminara la demanda, todos los azucareros se murieron. De edad. O sea, así estamos. ¿Cuál seguridad? O sea, yo insisto, ¿cuál es la seguridad? Que sea periódico no significa que sea seguro. Y por otro lado, el emprendimiento es un poco más seguro en el sentido de que es tu esfuerzo el que te va a dar tus réditos, pero los ingresos son ¿qué? Variables. Hay meses en los que te va a ir muy chido y hay meses en los que te va a ir de la patada. Entonces, este es uno de los errores más comunes que hay al momento de emprender o de tener un proyecto de divulgación. Crecer cuando no estás listo para ello. ¿Te fue muy bien? ¿Estás muy feliz? ¿Qué haces? Contratas más gente, ¿no? Ah, ¿tú sabes qué? Esta membresía del Canva Pro. Es momento, ¿no? Me salió un cliente. Órale, que lo pague. ¿Pero qué crees? Ese cliente no es periódico. Te salió en esta ocasión, pero el siguiente mes no sabes si vas a sacar otro cliente, ¿no? ¿Y entonces qué sucede? Que ya subiste tus gastos fijos, pero tus ingresos siguen siendo variables. Y cuando esos ingresos variables caigan, te vas a dar cuenta de que cometiste un error muy grave porque ya no puedes mantener los gastos fijos. No sé si me estoy dando a entender aquí. O sea, también hay que tomar en cuenta esto que pueden ver ustedes en la imagen. ¿Cuál de las dos estructuras que está ahí de las pirámides se ve más sólida, por así decirlo? ¿La del dinosaurio dicen algunos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues miren, es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando los organismos crecen? ¿Se vuelven más qué? Más pesados, más complejos, más frágiles. Podemos tender a pensar que el dinosaurio es más fuerte, pero ¿qué pasa cuando nos enteramos que para que un dinosaurio se mantuviera con vida necesitaba dos toneladas de carne al día? O por ejemplo, los elefantes, ¿no? O sea, ¿cuánto necesita un elefante comer al día y beber al día para mantenerse? ¿Qué sucede si hay una sequía? ¿Qué pasa con el elefante? Pues va a ser el primero en pasar a mejor vida, ¿no? ¿Qué pasa con la cucaracha? Todos sabemos que esas cosas no se mueren. O sea, las aplastamos, les hacemos de todo, el ride, no sé qué. Antes te mueres tú echándole ride porque te asfixias con eso. A que se muera la cucaracha, ¿no? Pero es que la cucaracha tiene una cuestión que es un atributo de qué. De simplicidad y de especialización. Esto es algo que también conoce Taleb como problema de la escala. Y básicamente el problema de la escala es que cuando crecemos nosotros se vuelve más complejo. Hace rato, igual lo mencionaban con los proyectos, y por ejemplo, tener un proyecto de muchas personas es complejo no solo por las personas, sino por las funciones. Yo se los digo, en mi caso, yo soy la única persona que dirige Godin Financiero. Entonces, yo me encargo de los videos, me encargo de los blogs, me encargo de todo. Hubo un tiempo en el que traté de crecer la página. No funcionó. Muy probablemente fue mi culpa y de mis aptitudes de liderazgo. Pero, pues, al final del día decidí que crear un negocio unipersonal. Porque funciona mejor sobre la filosofía y la vida que yo tengo, ¿no? Y también está esta dinámica en la que muchas veces caemos según la cual, ¿qué nos dice el mundo corporativo? ¿O qué nos dice el mundo en general que tenemos que hacer cuando emprendemos o cuando creamos un proyecto de divulgación? ¿Cuál es el sinónimo del éxito? Crecer, ¿no? Pero, y esto es algo que yo discutía hace tiempo con un amigo. Como les dijo Elisa, pues, yo tengo la libertad financiera que básicamente se reduce a que a través de mis ingresos pasivos, pues, yo puedo ahorita dedicarme a lo que quiera y sigo generando el dinero que me permite, pues, mantenerme, ¿no? Que me permite estar aquí con ustedes ahorita y, pues, no en un empleo, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que yo discutía porque me decían, bueno, pero entonces, ¿por qué no tienes un carro, no? Y yo decía, pues, me gusta el transporte público. O sea, toda mi vida lo he usado. No veo una razón para dejarlo de usar ahorita. Más allá, por ejemplo, de que sea como estos metros que tienen la parte de arriba, eso sí los evito, ¿no? Pero en general es como, o sea, por ejemplo, ¿por qué? Y hay que cuestionarnos el estilo de vida que tenemos. Porque hay un momento en el que yo digo, pues, para mí es suficiente tener mi tiempo y poderme dedicar a entrenar badminton todos los días como lo soñaba, ¿no? Sí, ok, quizá no llego, quizá no llegué en un BMW, pero, pues, para mí tener un BMW, la neta, no es parte de mi sueño de vida, ¿no? O sea, si lo es del tuyo, pregúntate quién te puso a ti esa idea ahí. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El enemigo conoce el sistema de, creo que es Marta Peirano, si no me falla la autora, que tiene una frase que a mí me encanta que dice, cuestionate tus deseos más íntimos porque no sabes quién o qué te los puso ahí. Entonces, la expectativa de consumo está ahí y hay que tomar en cuenta esto. Cuando crecemos un negocio, cuando crecemos un proyecto de divulgación, las cosas se vuelven más complejas. Porque aparte de que ya hay personas involucradas, se toma una decisión, la decisión ya no se toma de manera unilateral, o sea, ya no puedes reaccionar tan rápido, hay muchas cosas que debes de perder, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ojo con esto, también no tomen decisiones financieras cuando sus emociones están alborotadas. Incluye estar feliz o estar triste. O sea, porque, por ejemplo, estamos tristes y ¿qué hacemos? Damos el tarjetazo con el alcohol, ¿no? O sea, es algo muy común. Así nos dijeron que se cierran ciclos, ¿no? La realidad es que los ciclos se cierran en terapia, pero bueno. Pero si estamos tristes, ¿qué hacemos a veces? Gastamos, ¿no? O sea, y cachen sus comportamientos. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste, tiendo mucho a comer comida chatarra. O sea, así como de que, ay, bueno, ya, ¿no? Este, una college junior, pues no, no me va a resolver la vida, pero, pues sabe rico, ¿no? Pero no, tenemos que aprender a cuestionar eso. Y también cuando estamos muy felices, desperdiciamos el dinero. Desperdiciamos los recursos. Entonces, no tomen decisiones financieras de alto impacto para sus vidas y las de sus proyectos cuando están muy felices. Aguántense. Sí, cerré un cliente muy grande y ya tengo el dinero. Si ya tienes el dinero, ¿cuál es la diferencia entre que tomes la decisión hoy o en una semana? No hay, ¿o sí? No tienes que correr a fuerzas. No tienes que crecer en este preciso momento. Y también cuestionense hasta qué punto quieren crecer. Porque la idea, por ejemplo, al menos para mí la idea de Godín Financiero nunca fue llegar a más de 100 mil seguidores o algo así. Siempre ha sido entregar contenido de calidad que impacte la vida de las personas que me siguen, ¿no? Entonces, al final del día, eso ha generado que, pues, tengo una comunidad. Pero nunca al revés. No sé si me doy a entender aquí. O sea, el objetivo tiene que ver con lo que ustedes quieren hacer. ¿Va? Herramientas para emprender. Este es otro error clásico. Y me encanta mucho hablarlo porque es como cuando caemos en el autoengaño, ¿no? Una herramienta para tu proyecto de divulgación es algo útil, no es algo que tú quieres. Porque muchas veces decimos, no, güey, es que sí es una herramienta, ¿no? A mí me pasa mucho que yo leo mucho, entonces siempre ando comprando libros. Y había veces en las que decía, no, güey, es que es una herramienta, ¿no? Tengo libros que compré que eran herramientas y no los he leído en un año, pero son herramientas. Ahí están. O sea, entonces, hay que ser honestos. Lo mismo con el presupuesto. O sea, la base de las finanzas personales sanas es honestidad. Si no somos honestos con nosotros mismos, pues, ¿qué podemos esperar cuando la vida llegue y nos meta un golpe? Y te diga, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que dijiste que tenías tantos ingresos proyectados? Ahí te va el primer golpe de realidad, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Otra cosa, sáquenles provecho. Yo ayer les decía, cuando mandé un mail de las promociones en una lista de correos, les puse, no, pues, ¿saben qué? Ya voy a poner mis listas de correos todas las semanas. Porque, pues, la verdad es que como ya pasé de 500 suscriptores, ya me están cobrando, ¿no? Y, pues, no le voy a regalar dinero a MailChimp en este caso, ¿no? Entonces, si van a pagar por un servicio, utilícenlo. Sáquenle el máximo provecho. Porque si nada más estamos pagando o acumulando suscripciones, que es el caso de Netflix, la gente que tiene Netflix Prime, HBO Max, este... ¿Cuáles me faltan? Disney Plus, Star Plus, este... Hulu, Claro Video, etc, etc. Y, pues, luego buscas la película y no está en ninguna plataforma, ¿no? Que, por cierto, es muy chistoso porque Netflix salió del modelo de negocio que justo era lo contrario al cable, ¿no? Que el cable era esa idea de que contrata este paquete de canales que tiene estas películas y, pues, diez años después volvimos a lo mismo, solo que ahora en vez de contratar paquetes de cable, tengo que pagar suscripciones de distintas plataformas, ¿no? Chistoso. Pero, bueno, el punto es, ¿de qué te sirve tener todas esas...? Por ejemplo, ¿tienes todas esas suscripciones? Y para pagarlas vas a una chamba que te da tiempo para el fin de semana aventarte una hora de consumir ese contenido. No hay que ser un genio para sacar las matemáticas de eso, ¿verdad? ¿Qué sería mejor? Bueno, ¿sabes qué? Este mes tengo Netflix y me aviento a esta serie. Lo cancelo. El siguiente mes tengo Prime y me aviento a esta serie. Lo cancelo. Sé que va a llegar el de Star Wars nuevo que no sé qué. Pues, entonces, en ese mes, contrato Disney Plus, lo cancelo. O lo compro al año, ¿no? Para ahorrar, pero volvemos a lo mismo. O sea, si vas a estar de visitante en tu casa, pues, no tiene mucho sentido. O sea, hay que tratar de buscarle el sentido común a lo que estamos haciendo y la eficiencia en la administración de recursos, que valga la pena, ¿no? Si vas a pagar Canva Pro, pues, sube contenido que utilices Canva Pro, pues, cinco veces a la semana, ¿no? Si vas a pagar una herramienta de análisis de SEO o de YouTube, pues, güey, sube un video a la semana. Porque para subir un video al mes, pues, no te va a dar el rédito. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Define la periodicidad. Nuevamente. O sea, a veces te conviene pagar al año, a veces no te conviene. Tenganlo ustedes en consideración. Y también aprendan a dejar ir. A veces hay herramientas que ya no nos funcionan. Yo sé que hay mucha gente aquí que, por ejemplo, si ponen estas aplicaciones en su teléfono que les dicen cada, ¿hace cuánto no has utilizado una app? Seguro que a muchos les va a salir una de las de suscripción que les dije que no la han usado en meses. Pero ahí sigue. Y ahí va a seguir, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque nos cuesta trabajo dejar ir. Entonces, aprender a dejar ir, no solo desde un acto de filosofía budista, de desapego y así, ¿no? O sea, sino también entenderlo como, pues, dedícate a lo que sirve. Si estás viendo que tu contenido de Instagram no despega. Por ejemplo, yo estoy peleadísimo con Instagram. Nunca le he entendido. O sea, de verdad, es como esa red social con la que yo no puedo, ¿no? Dije, güey, subo mis tweets y punto, ¿no? Pero casi no genero contenido para Instagram porque también dije, pues, no me quiero frustrar. Ya sé que lo mío es Facebook, pues, me dedico a Facebook, ¿no? Punto. Y hay gente que dice, güey, a mí me sirve mucho Instagram, sé cómo jala, pero Facebook no. Y entonces es como, bueno, ¿y para qué necesita las dos, no? O sea, yo la única vez que quise subir Instagram fue porque necesitaba los enlaces de las historias para que en mis historias de mi página de Facebook, que tiene mucho más alcance porque son más de 100,000, pues llegara más gente. Pero no fue como de, güey, a huevo quiero llegar a, perdón, quiero llegar a 10,000 suscriptores, ¿no? O sea, entonces, dejen ir. Porque la realidad es que se tienen que especializar en algo y lo que les salga bien es mejor. Porque también es muy frustrante como creador de contenido, y yo he pasado por ahí, que estás dale y dale y dale. Y volvemos, ¿no? Mismo tema que la, hasta tienes una relación tóxica ya con la plataforma, ¿no? De subo y subo y subo y no suben los seguidores. Y te frustras y tienes esas emociones. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Hay que dividir las herramientas. Hay herramientas creativas, profesionales, de comunidad y optimización, al menos así las catalogo yo. Las creativas te ayudan a tener una mejor presentación o ideas. Canva Pro, Kindle Unlimited, Bcap. Kindle es para leer libros gratis. Bcap es para audios libros. Canva, pues ya la conocemos, ¿no? Mismo caso de Canva, puede ser Photo Room, etcétera. Hay algunas que te van a cobrar una suscripción mensual. Hay otras que solamente es un pago para toda la vida. Entonces, yo generalmente, si voy a adquirir alguna de esas, trato de concentrarme en las que tienen un pago para toda la vida. Y las de suscripción mensual, pues, lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, tengo Kindle Unlimited, pero tengo que leer mínimo dos o tres libros, tratar de estarlos ojeando, que sean de parte de la plataforma, porque, pues, si no lo voy a usar, ¿para qué lo estoy pagando, no? Profesionales, necesarias para darle formalidad a tu proyecto. En este caso, puede ser como adquirir un dominio a través de WordPress. Siempre es muy útil tener un sitio de internet funcional, porque te va a ayudar mucho y te va a abrir puertas, sobre todo cuando quieras hacer colaboraciones con entidades más grandes. Es lo primero que revisan. La calidad del sitio web. Si no tienes sitio web, es como, por ejemplo, cuando no tienes este... Cuando ves que llega un correo, y, pues, es arroba gmail, ¿no? Entonces, por ejemplo, que... Y, de hecho, es chistoso porque yo soy godinfinanciero.com, pero también tengo el dominio de arroba godinfinanciero.com.mx, ¿no? Pero uso el de Gmail porque soy una persona floja y que no le entiende la tecnología. Pero, pues, ahí está, ¿no? Pero la idea es esa. O sea, cuando voy a mandar, por ejemplo, cotizaciones profesionales, empresas, etcétera, pues, no uso el de arroba gmail. Uso el de godinfinanciero. ¿Por qué? Porque sí existe una diferencia. O sea, tienes que también aprender a verte profesional en lo que estás haciendo, sobre todo si ya estás monetizando, porque es una expectativa que se termina generando, ¿vale? También lo que mencionaba Elizabeth hace rato, una asesoría de marca nunca viene mal. Porque a veces nosotros creemos que está bien chido lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que mi primer avatar de Godinfinanciero lo hice yo bien orgulloso. Y, pues, lo veo hoy y digo, qué bien que pagué a un diseñador, ¿no? O sea, pero a veces decimos, bueno, te las das de experto. Creo que hay cosas en las que vale la pena dejar que una persona experta lo haga por ti. Y hay cosas en las que vale la pena decir, quiero aprender esto, ¿no? O sea, también tenemos que aprender a diferenciar. Porque, por ejemplo, yo no quiero aprender a programar. Y aunque quisiera aprender a programar, si tengo que ver algo de programación, pues, contrato a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mi área de especialidad. Comunidad. Comunidad. Destinadas a que conectes con tu público de una mejor manera. Puede ser MailChimp, StreamYard. StreamYard es para en vivos. MailChimp es para las listas de correo. Y optimización, que, pues, son como TubeBuddy, SEO Analytics, que te ayudan a qué? Pues, a conocer mejor el algoritmo. Nada más que estas herramientas, por ejemplo, sí son un poquito más caras. Entonces, hay que tener cuidado, porque si las vas a pagar nuevamente, sácales el máximo provecho, ¿ok? Ahora, siempre puedes sanar tus finanzas. Tienes que buscar ser más eficiente, reflexionar y tomar una pausa, tomar acciones correctivas y dejar de repetir errores. Y también, si ya estás en un punto en el que está muy difícil, pues, acude a un profesional, ¿no? Bueno, finalmente, elementos de unas finanzas sanas. Tener un presupuesto establecido para cada sector. Herramientas de gestión de riesgo y medición de rendimiento. Calendarizar y automatizar. Y autoconocimiento sobre cómo funciona tu proyecto y su potencial. Entonces, esta es una hoja de ruta para sus finanzas sanas. Primero, presupuesto. Segundo, tomar acción con base en lo que les dice su presupuesto. Tercero, automaticen. Cuarto, prioricen. Y quinto, pues, entreguen valor, ¿no? Este no es tan importante. Libros que les recomiendo. El sistema Clockwork de Mike Michalowicz. Business Coach, que es de Investor House México. Y Pequeño Cerdo Capitalista, El Verde, de Sofía Macías. Para que entiendan la parte de las finanzas personales, ¿vale? Estas son las redes sociales de Godín Financiero. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues, los escucho. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. ¡Muchas gracias! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Sí, bueno, tenemos espacio para los tres. Yo quiero saber si para plantear una buena estrategia de 15 minutos tenemos que estar como dado falta como alguna percepción que él hace para no meter los problemas con el programa, con el SAT, Ok. Depende mucho de la estructura que tú vas a tener para tu proyecto de divulgación. Yo lo que te recomiendo es que si tienes fe en tu proyecto, pues sí lo revises, porque la verdad es que por ejemplo constituir una C es relativamente caro, estamos hablando de los gastos notariales, creo que a mí me salían como en 8 mil pesos, es algo así. Digo, es una lanita, ¿no? También si lo vas a hacer, pues acude con un especialista fiscal para que crees estrategias fiscales que te permitan deducir cosas. Por ejemplo, yo compro libros, esos libros son deducibles, me compré un dinero. Mejor ahorren, disciplina, restringan sus gastos y de ese colchoncito pues van metiéndole, ¿no? Al SAT le vas a empezar a preocupar cuando generes un flujo mayor a 10 mil pesos mensuales. Antes de eso, no creo que lleguen por ti, pero también debes de tomar en cuenta, por ejemplo, si tienes un empleo, que el dinero que estés generando, aunque sea menor a 10 mil pesos mensuales, va a ser acumulable para tu declaración anual sobre lo que ya estás teniendo. No sé si me doy a entender aquí. Entonces puede ser que sí termines con saldo en contra, a pesar de que metas deducciones personales. Entonces, lo que yo les digo siempre, cuando ya tienen un flujo más grande, lo mejor es ya constituirme con un especialista, crear una estrategia fiscal y financiera. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya no tienes tanto problema. Si te sale saldo en contra, porque es muy raro que te salga saldo a favor, sobre todo cuando estás generando mucho dinero. Pero este es el asunto, ¿no? O sea, pagas más porque estás generando más. Si lo administras mejor, pues te va mejor. ¿Sí respondí tu duda? Igual si quisiera, ¿de qué se ha recibido más? Ah, ahí sí tienes que darte de alta. O sea, con el otro es como de, bueno, cuando te alcancen, ¿no? Para recibir donaciones, sí necesitas estar dado de alta. El SAT tiene una lista de donatarias autorizadas y pues obviamente tienes que estar constituido para eso. ¿Una última pregunta? ¿Una última pregunta? Gracias. Ajá. Mira, uno de los mitos fiscales que existen es esta idea de que el SAT no ve el dinero que nosotros tenemos. Yo te puedo decir que el SAT sabe más de tu mejor amigo que tú. Entonces, realmente la idea es que el SAT también se ve como una inversión. No sé si ustedes lo sabían, por cada peso que el SAT invirtió el año pasado, recuperó 63 pesos. A mí me encantaría poder formar parte de eso, ¿no? Yo le dije al SAT, toma mi dinero, güey. Pero la idea es esta, o sea, el SAT no se mete a un juicio hasta que no sabe que va a ganar y hasta que no sabe que le conviene. Porque al SAT, pues, pequeñea, ¿no? O sea, dice, bueno, mira, esta persona sí está generando ingresos que yo estoy viendo que, pues, no me está pagando impuestos, pero, pues, son 4 mil mensuales, ¿no? Entonces, este, no vale la pena el sueldo del burócrata, no vale la pena activarlo. O sea, y el SAT, también esto no sé si lo sepan, el SAT da clases a nivel global, el SAT mexicano da clases a nivel global de cómo fiscalizar. Entonces, si estamos en México, pues, la verdad es que tenemos como, tiene muchísimas herramientas. De hecho, bueno, parte de eso está en mi libro, en el del libro que el SAT no quiere que leas porque te explica. Tiene como 7 herramientas que utiliza para saber lo que tú sabes, ¿no? Desde cómo usas tu tarjeta de crédito, la presunción de ingresos, el tema de los depósitos de efectivo, actividades vulnerables para el tema de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, etcétera. Entonces, todo eso está. O sea, por ejemplo, cuando tú te suscribes a mi canal de YouTube y YouTube me está pagando, el SAT ya sabe que eso está sucediendo porque hay un convenio de colaboración de información entre Estados Unidos y México. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Kindle, ¿no? O sea, yo vendo un libro, ya saben que me están dando a mí porque entra el depósito y Kindle ya le dijo al SAT, oye, este, buenas tardes, ¿no? Le mandé dinero a este tipo por esta cuestión. Entonces, digo, una cosa es que no le interese ir por ti y otra cosa es que, pues, sí tiene la información, ¿no? Después de haber resultado de tu duda. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias. 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 ¿Sí? 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 ¿Con qué te ayudó? Ah, sí. Ya me voy. No. 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 Y... Padre Rico. Padre Rico. Este... Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías. El verde. No compren el dorado. Gracias. Por nada.